Ciudad de México. Notimex. Guión esta tarde, el dólar libre cierra la vende hasta en 20.15 pesos, es decir 14 centavos menos respecto a la sesión de ayer, y se adquirió en un precio mínimo de 18.60 pesos en banco de la Ciudad de México. El Banco de México, Bancsico, fijó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país en 19.8609 pesos. Citibana Mex compra venta dólar libre 19.25 20.10 interbancario 19.75 19.76 euro 22.55 22.57 yen 0.17410.1744 libra esterlina 25.86 25.91 BBVA Bancomer. Compra venta dólar libre 19.08 20.15 interbancario 19.77 19.78 euro 21.87 22.95 yen 0.163 0.198 libra esterlina 21.19 26.27 Teba Norte compra venta dólar libre 18.60 20.00 euro 22.05 22.90 yen 0.172 0.179 libra esterlina 25.35 26.00 euro 22.05 22.90 yen 0.172 0.179 libra esterlina 25.35 26.00 euro 22.05 22.90 yen 0.172 0.179 libra esterlina 25.35 26.00 euro 22.05 22.05